6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Cerca de la agroindustria y el pequeño productor. Acá se produce Procampo. Banco Provincia. 200 años. ¡Suscríbete al canal! 8,5, 3, 2, 1, Kini 6. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Y estamos donde? En Chacra TV, en vivo y en directo, desde la provincia de Buenos Aires para todo el mundo, abordando toda la actualización sobre economía política, el sector agropecuario, la política internacional, la educación y la tecnología en estos títulos. Asamblea del IPCBA. Se aprobó el balance y el plan anual operativo y las cámaras de la industria frigorífica designaron a Daniel Urcía como nuevo vicepresidente del instituto. Fue presidida por Matías Lestani, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, hoy y se llevó a cabo con estas imágenes que te estamos compartiendo. Omar Perotti se declaró en defensa de los recursos federales. El presidente Alberto Fernández encabezó hoy al mediodía una reunión con 19 gobernadores en gesto de unidad entre la Casa de Rosada y las provincias, ante el diferendo por los fondos transferidos durante el macrismo hacia la ciudad de Buenos Aires. Inflación y aumentos en el autotransporte de cargas. Tras el incremento del combustible en febrero, más del 9%, en un contexto de fuertes tensiones en el mercado internacional, se registraron nuevos y marcados aumentos en los precios del gasoil a partir de principios de marzo, y eso complica la logística de la actividad en todo el país. Claudio Gianni, Mercados Granarios. ¿Qué está pasando? Atención a Estados Unidos, jornada con alza para el petróleo y un dólar que sigue perdiendo valor relativo, colaborando con los precios de los commodities. El entusiasmo de ayer por un acuerdo entre Rusia y Ucrania se desvaneció hoy y todo se dio vuelta. Mañana tendremos un informe clave de Luzda sobre áreas sembradas y stocks al primero de marzo. La Soca recuperó todas las pérdidas de la víspera, se mantiene el optimismo exportador, después de un negocio con México por 129.000 toneladas, en tanto para mañana se espera un incremento de área en el informe de Luzda. El trigo solo capturó una porción de los dólares que ayer dejó en el camino, en merced de las noticias negativas respecto de las negociaciones de paz en Turquía. Para mañana se aguarda un crecimiento de área en el informe de Luzda. El país recuperó asimismo una parte de las pérdidas del martes, presionado por lo que se espera será una gran safriña en Brasil y porque varios importadores van encontrando proveedores en el plazo de Ucrania. Mañana se aguarda una caída de área en el informe de Luzda. Usted está en baja debido a los escasos avances entre los rusos y ucranianos y al temor por lo que se cree será una política muy agresiva por parte de la Reserva Federal. Ingresos en el mercado de Hacienda de Liniers por 5.595 y el índice de novillo del mercado de Liniers 265,718. ¿Qué pasó con las monedas? Mirá, lo ves en pantalla. El dólar oficial 110,31 para la compra, 116,31 para la venta, un leve ascenso. Y el dólar blue también con un ascenso en la venta, 201 pesos, para la compra 197 pesos. Dólar mayorista para la compra 110,69 y para la venta 110,89. Siempre se mantiene más emparentado dentro de las variantes de la moneda estadounidense. El euro para la compra 117,34 para la venta, 125,08 centavos. 15 grados es la temperatura ahora en Buenos Aires. Fijate, este tipo de ropa que vas a empezar a ver porque mirá cómo sigue el clima los próximos días. Mañana jueves el cielo parcialmente nublado. Más abrigada aún seguramente porque 8 grados la mínima, 21 grados la máxima. Viernes, parcialmente nublado. 10 la mínima, 22 la máxima. Y el sábado sube un poquitito la temperatura con el cielo parcialmente nublado. 13 grados la mínima, 24 grados será la temperatura máxima. Hubo asamblea en el IPCBA, se aprobó el balance anual, se debatieron diferentes temas. Y también contamos con la renovación, en realidad, más que la renovación, sino la designación de Daniel Urcía como nuevo vicepresidente del instituto. Fue presidida por Matías Lestani, secretario de Agricultura de la Ganadería y Pesca de la Nación, hoy al mediodía. Y los representantes de los frigoríficos eligieron a Daniel Urcía, que pertenece a FIFRA, como nuevo vicepresidente. Lestani dijo que el IPCBA es un ejemplo de consenso. También se refirieron sobre el crecimiento y la sostenibilidad de la carne argentina. Ya no hace muchos días hubo un acuerdo entre el INTE, el IPCBA, el INTI también, sobre dar a conocer el proceso sustentable. Ahora, finalizada la asamblea, el consejo de representantes del IPCBA, del Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna Argentina, quedó conformado de la siguiente manera. Tenemos consejeros titulares, Juan José Griguera, Nahón, él es el presidente, Daniel Urcía, vicepresidente, Jorge Gringberg, de CRA, Ulises Forte, Felipe Tavernier, Mario Ravettino, Gustavo Balsanghiacomo, José María Romero, que forma parte también del Ministerio de Agricultura. Y están los consejeros suplentes. Hasta acá todos los consejeros titulares. Suplentes, Francisco Gutiérrez, Antonio D'Angelo, Martín Rapetti, Martín Espada, George Breitschmich, de Coninagro, Alberto Gorgleri, Máximo Agosti y Rodolfo Acervi. El consenso, la nueva elección de autoridad por parte del IPCBA, la aprobación, lo que el Estani decía, no es un ejemplo de consenso el IPCBA, pero fue un día muy importante también en términos de entidades públicas y de representaciones públicas, porque Matías Culfas, el Ministro de Desarrollo Productivo, dio una conferencia de prensa, ya que ayer se presentó el plan Argentina Productiva 2030, hoy llegaron los detalles de su mano y esto decía respecto a la exportación, a la visión exportadora, que por supuesto tiene una relación con lo que se espera y se dice respecto al sector ganadero, al mercado de la carne de Argentina. Más exportación, mejor carne y más crecimiento económico. No nos interesa ningún desarrollo minero en la Argentina que descuide el ambiente, sí aquel que tenga las mejores prácticas ambientales y estándares tecnológicos posibles y por supuesto que genere desarrollo en las comunidades, ya que hablamos de la minería metalífera y el litio, los cuales son claves para la transición ecológica. Un auto eléctrico es el que queremos que circule en el futuro porque no genera ninguna emisión contaminante, ese auto requiere 5 o 6 veces más cobre que un auto convencional, requiere litio, lo tenemos acá en Argentina, lo tenemos que industrializar y justamente aprovechar para generar más empleos y más producción y desarrollo. La misión número 8 de este plan consiste en modernizar y crear empleos de calidad en los sectores industriales tradicionales, justamente comparando nuevas tecnologías, capacitación a trabajadores y trabajadoras, materiales nuevos y diseños, mejorar la productividad, crear empleos formales. Acá incluimos industrias tradicionales de Argentina, como el sector textil, indumentaria, cuero, calzado y marroquinería, madera y muebles, caucho y plástico, juguetes, sectores de trayectoria que sin duda necesitan trabajando en conjunto, dar un salto de productividad, mejorar los empleos, formalizar la cadena que tiene muchos eslabones hoy informales y de esta manera, insisto, crear muchos empleos y de mayor calidad. La misión número 9, penúltima misión de este plan consiste en potenciar los encadonamientos productivos a partir del sector primario para generar más trabajo y más desarrollo. Esto es básicamente el desarrollo de proveedores industriales y de servicios, agregación de valor. Básicamente son las materias primas, no estamos hablando del agro, del sector de petróleo y gas, energía y del sector minero. Y acá es clave que podamos, por supuesto, profundizar el trabajo con nuestra maquinaria agrícola para el campo, como con las perforadoras para el sector de petróleo y gas, de producción nacional, como por supuesto todos los proveedores de la minería que explican hoy más o menos la mitad de la facturación de una empresa minera que opera en el país. Y por supuesto los servicios empresariales, software, vinculados a esas actividades. Es decir, hay mucho para trabajar con las industrias proveedoras. Y si uno me dice, bueno, ¿qué significa el desarrollo de actividades primarias? ¿Cómo las convertimos en palanca para el desarrollo? Bueno, de esta manera. Obviamente cuidando el ambiente y en segundo lugar, y no menos importante, desarrollando redes de proveedores que hagan que esas actividades generen valor y sean realmente de alta productividad y generación de puestos de trabajo. Y por último, la misión número 10 tiene como objetivo duplicar las exportaciones argentinas justamente para hacer sostenibles las mejoras económicas y sociales. La verdad que Argentina viene de una historia recurrente de crisis cada cierta cantidad de tiempo. Y esa crisis en general se manifiesta en el sector externo. Empiezan a faltar dólares y ahí las soluciones son siempre las mismas. O viene una devaluación, con lo cual la economía entra en recesión, o viene un gobierno que toma deuda y, bueno, a veces logra algún tiempo patear para adelante y después entra en una crisis de deuda, o termina comiéndose las reservas. Entonces, la manera virtuosa de crecer sin entrar en estas crisis es aumentando exportaciones. Como apoyo a los agricultores familiares que son afectados por las condiciones climáticas en el país, está la apertura para la inscripción formal a través de Senasa y te lo compartimos desde los diferentes voceros. Nos encontramos en la isla Pipé, el personal del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, junto con el Ministerio de Producción, Secretaría de Agricultura Familiar y el municipio local, realizando una jornada de trabajo aportando ayuda a los pequeños productores por la emergencia agropecuaria en la cual estamos atravesando. El traslado se realizó desde la ciudad de Ituzaingó, en una lancha, recorrimos aproximadamente 17 kilómetros y unos 30 a 35 minutos para finalizar en este municipio, acompañando a los pequeños productores. Teníamos mucha falencia en cuanto a documentación, gracias a esta gestión se pudo sanar, digamos, toda la problemática y, bueno, esperamos ansiosamente la llegada de la ayuda que tanto necesitan los productores. Tanto a nivel provincial sabemos todo lo que pasó y, bueno, nosotros no estamos ajenos a esto, tuvimos grandes incendios, por sequía perdimos animales, perdimos un poquito de todo, así que damos total agradecimiento a todo el trabajo que se está haciendo en el día de la fecha. Con la coordinación temática de sanidad animal de Chaco Formosa venimos a colaborar con las tareas debido a la emergencia agropecuaria que estamos atravesando. Tenemos la posibilidad de colaborar con este centro regional en este lugar que es de muy difícil acceso, solamente se llega mediante lanchas, no hay caminos directos al continente. Estamos realizando esta jornada de inscripción al RENPA que es muy importante para el pequeño productor para poder contar con la documentación necesaria para poder acceder al beneficio dentro del marco de la emergencia agropecuaria. Queremos agradecer al Senanza por hacerse presente en este momento de real necesidad de principalmente todo lo que hace los mini productores y el momento difícil que estamos pasando, la situación que nos trajo esta sequía y también el tema de fuego, que fue bastante difícil controlar la situación en la isla y bueno, también bienvenido porque teniendo en cuenta el costo del movimiento de la gente de la isla, tiene su costo y hoy por hoy dieron la posibilidad de que puedan regularizar su situación los mini productores principalmente de acá, de la isla BP Grandes. Omar Perotti se declaró en defensa de los recursos federales. Lo hizo desde la Casa de Gobierno presente en una jornada que lo trajo hasta aquí como también a quien vemos en pantalla junto a Capitanich. El presidente, que es lo que te vamos a contar, lideró el encuentro Alberto Fernández con 19 gobernadores en gesto de unidad y en gesto de defensa también a lo que es los fondos de cada provincia. La actividad tuvo la presencia del jefe de gabinete, Juan Manzur, el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, el vocero ante los medios de comunicación y uno de los responsables de llevar adelante las negociaciones con el gobierno, de Horacio Rodríguez Larreta. Cuando se habla de quita, no es una quita, sino de la recuperación del exceso de fondos que fueron a la ciudad en detrimento de todos los argentinos. Dijo el funcionario respecto a lo que afirman que pasó durante el mandato de Mauricio Macri sobre el giro excesivo de dinero para beneficiar a la ciudad autónoma de Buenos Aires. La capital turística, la que se nota esa diferencia en torno a otras ciudades como capital federal. Y en la Casa Rosada hay preocupación, asimilan fuentes internas, de que se convalide semejante arbitrariedad porque es un número que va a impactar en el presupuesto 2022. ¿De qué número estamos hablando puntualmente respecto a lo que tiene que ver con esto? Bueno, según graficaron, hay una diferencia de 80 mil millones de pesos, dos que corresponden a lo que son aportes del Tesoro Nacional y que alcanzan en total más de 130 mil millones finales. Esto afecta e impacta, aseguran, en el presupuesto nacional. Pero bueno, esto es todo lo que podemos recoger en términos de testimonio, en términos también de posturas y en términos de hechos que se van investigando. Lo que también te podemos compartir es al gobernador de Santa Fe, que estamos viendo en pantalla, Omar Perotti, y ahora regresa para escuchar sus declaraciones desde Buenos Aires. Simplemente sumar la visión de la provincia de Santa Fe en la defensa de los recursos federales, en la defensa de un país con desarrollo federal que debe estructurarse en el cumplimiento de las instancias de coparticipación debidamente definidas y si hay modificaciones con las formas en que se debe estructurar cualquier cambio y no por la vía en la que se ha dado. Aún reconociendo el aporte para cumplir con los gastos que demanda la seguridad en capital federal, tenemos que recuperar esos fondos de la Nación, porque en la misma materia de seguridad somos muchas provincias las que lo necesitamos. Hoy nuestra provincia es una de las que vive situaciones difíciles con respecto a la narcocriminalidad y al narcotráfico, delitos federales. Y necesitamos fondos para dar allí una batalla con los mejores equipamientos, con la mayor presencia de efectivos, con el crecimiento de la justicia federal en la jurisdicción y esos recursos tienen que venir de allí. Simplemente como ejemplo lo dábamos, hay parte de las fuerzas federales presentes en la provincia de Santa Fe, que necesitamos, que pagamos desde la provincia de Santa Fe. Entonces es bueno que todos sepan esto de la discusión, que no es una discusión que deja afuera a las provincias. Todas las provincias argentinas estamos involucradas en esta discusión y en la defensa de los recursos federales. Creemos y deseamos que el camino del federalismo es el que tiene que marcar esta discusión y que se debe acompañar en el respeto de los planteos que se han dado en la legislación nacional, en los acuerdos previos de coparticipación y fundamentalmente en las necesidades en los temas de seguridad que provincias como las nuestras, como Misiones, como Salta, con la lucha contra el narcotráfico, necesitan efectiva ayuda y presencia de recursos federales para el resguardo de lo que no queremos se traslade a otras jurisdicciones de la República Argentina. Muchas gracias. Desde el INTA vamos a conocer ahora en Salta la producción de tabaco de la mano de Hugo René Flores. Este es un proyecto que arranca acá en el INTA, digamos, se suma la Cámara del Tabaco, el gobierno de la provincia y la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación. Y nosotros, ellos nos invitan a nosotros que hagamos el curso. Yo soy la tercera promoción de armadores de puro acá en el INTA, ¿visto? Nosotros hemos constituido un grupo, ¿visto? Hemos hecho las clases y nos dieron el certificado de técnico armador de puro ahí. Y estamos trabajando con un grupo de gente acá y para mí ha sido una novedad que me ha causado una sorpresa y una admiración de ver a la gente trabajando en un mensón con las hojitas de tabaco, ¿visto?, para armar el puro. Yo soy un productor de tabaco virginia de aproximadamente hace 50 años, pero a mí me llamó la atención y una sorpresa esto que no sabía, ¿visto? Así que ahora lo estoy armando, que para mí es un hobby, ¿visto?, pero quiero hacerlo de la mejor manera posible como está toda la gente trabajando en este proyecto. El otro paso donde nosotros no estamos todavía, digamos, trabajando en esa parte, ¿visto?, por el momento estamos armando nomás los puros, ¿visto?, porque si se habla de vender a otros lugares, el puro de acá de Salta, digamos, el puro de acá del Valle del Herma, es un puro especial que yo como productor tabacalero y conociendo más o menos cómo se viene trabajando el tabaco en Cuba, creo yo que nosotros en el campo estamos unos puntitos por arriba del tabaco que se produce en Cuba, ¿visto? Ahora, ellos nos ganan en la parte de armado, de logística, de cosecha, todo eso es la presentación del puro, ¿visto?, pero creo yo que nosotros con el tiempito vamos a ir adquiriendo esos conocimientos y esa preparación para presentarlo al puro de la mejor manera posible y que esté aceptado en todos los lugares que nosotros lo llevemos, ¿no? La característica, digamos, del tabaco ya la da propiamente la tierra, digamos, ¿visto?, el tabaco de Salta es un tabaco de muy, muy buena calidad, les digo, ¿visto?, y principalmente acá en la zona del Valle del Herma, donde toda la compañía acopiadora, ¿visto?, que buscan exportar tabaco, quieren comprar partecita de tabaco de acá del Valle del Herma para formar los blenas, ¿visto?, y nosotros estamos trabajando con el tabaco bulli y el criollo salteño, ¿visto?, que tendría una textura especial, digamos, para armar el puro, una textura y un buque, un sabor especial, digamos. Pedro Sanzberro es investigador del CONICET y nos cuenta cómo impacta el cambio climático y más que cambia también es la crisis climática en nuestro suelo, en nuestro país, sobre la yerba mate, un gran, gran recurso que, más que recurso, ¿no?, el mate, la bebida que tanto elegimos y que se planta la duda en estos momentos al comenzar la cosecha ya, no más el viernes de la yerba mate, ¿qué pasará con el abastecimiento? Bueno, el abastecimiento va a estar cubierto, lo que sí es una pérdida sustancial en el resultado que traerá esta cosecha. El cambio climático ya lo estamos viviendo. Las temperaturas medias anuales en el planeta en los últimos años se han incrementado en un promedio de un grado respecto a la temperatura media de la época preindustrial que se toma a partir de 1850 aproximadamente. En cuanto a las precipitaciones, vemos que en igual periodo las precipitaciones para nuestra región yerbatera, es decir, no solamente Argentina, sino también Brasil y Paraguay, se han modificado en el orden de una reducción de aproximadamente entre 150 y 250 milímetros. Tengamos en cuenta que el hábitat natural de la yerba mate es el sotobosque de climas subpropicales. Cuando se produjo la expansión comercial del cultivo de la yerba mate, lo sacamos de su hábitat natural, lo llevamos a una situación más, a una situación adversa para la planta, a una situación de estrés, caracterizado por una situación ambiental totalmente distinta a su hábitat. Con más irradiación, mayor temperatura, menor humedad relativa. Ahora tenemos un desafío mayor para la planta, que es seguir produciendo en condiciones de menor disponibilidad hídrica. Si bien esto es cíclico, está proyectado de que tanto las olas de calor como los períodos de sequías se van a dar en una mayor frecuencia y con una mayor intensidad. Entonces, ¿qué hacemos ante eso? En primer lugar, tenemos que replantearnos la forma de producir yerba mate. Eso significa prestar atención al suelo, a la planta y al ambiente. Donde tengamos que integrar, forzosamente hay que integrar tanto microorganismo de risósfera, fertilidad de suelo, cobertura. Cuando vamos a la planta, al ambiente externo, tenemos que integrar los conocimientos que hay. Si conviene o no hacer asociación con otros cultivos. No hay un noticiero central sin agroclima, por eso ahora desde Chacra Televisión llega la información que necesitas. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegurate en la segunda. Donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda La prolongada sequía que viene afectando al noreste del país desde finales del 2019 alcanzó su punto crítico durante este último verano. Por un lado, la persistencia del déficit de lluvias experimentó un récord histórico durante estos meses que se combinó con récords de temperaturas altas y olas de calor sin precedentes. En el norte del litoral, la escasez de lluvias continuó durante febrero en combinación con altísimas temperaturas. Este escenario de extrema sequía y exceso de calor resultó el ideal para desencadenar los incendios devastadores en la provincia de Corrientes. La capital de esta provincia, por ejemplo, registró menos de 85 milímetros de lluvia en todo el verano, cuando lo normal es que lluevan casi 500. Por otro lado, varios eventos de lluvia intensa tuvieron lugar a lo largo del mes en otras regiones del país. Las masas de aire más frío que lograron llegar al continente generaron el desarrollo de lluvias y tormentas de variada intensidad con importantes acumulados de precipitación en el norte y sur del NOA, región de Cuyo, norte de Patagonia, La Pampa, Buenos Aires y sur del litoral. Se destaca el temporal de lluvia, viento y granizo de gran tamaño que afectó a localidades del sur de Santa Fe, sur de Entre Ríos y norte de Buenos Aires durante los últimos días del mes. Hacemos una pausa y tenemos mucho más para vos donde en Chacra Televisión en vivo y en directo como ahora lo estamos haciendo. 6, 5, 4, 3, 2, 1, y 6. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Con KWS vos elegís genética y agronomía al servicio del productor. La elección de tu lado. KWS Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia. Siempre junto al campo. ¿Sabías que la producción ganadera argentina reduce de manera natural la emisión de gases de efecto invernadero? Las praderas y pastizales naturales que alimentan nuestro ganado retienen más carbono en los suelos del que genera el ganado. Compensa así no solo sus propias emisiones sino también las de otros sectores productivos no rurales. Carne argentina. Carne sustentable. Amarok B6 Amarok B6 domable de las Amarok's. Volkswagen. Roto en Fardadoras Mainero. Un negocio redondo. Alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento. Con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero. Tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierra un negocio redondo. Mainero. 6, 5, 4, 3, 2, 1 Kini 6 Son solo 6 pasitos Kini 6 6, 5, 4, 3, 2, 1 Kini 6 Son solo 6 pasitos A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1 Kini 6 Inflación, aumento de combustibles. Esta no es la noticia, sabés que viene desde hace algunas semanas impulsado por el conflicto bélico que sucede en Europa. Pero, ¿qué pasa ahora? Cuando está por empezar ya este mes fuerte clave de la cosecha se ve afectada la logística y está la preocupación. Así como te compartimos la preocupación por la falta de combustible. La preocupación no dijimos que no había abastecimiento estuvo la respuesta de YPF ahora también respecto a lo que es el autotransporte de carga. El costo que crece y no para de crecer desestabiliza mucho también la industria y si vamos al caso del combustible en particular a las uvas que ya conocemos en las estaciones de servicio se suma también aumentos superiores en los precios mayoristas vía granel del orden hasta el 15% adicional. Esta situación complica la operatividad del sector reportándose menor. Disponibilidad de gasoil por ejemplo menos como también los cupos los topes para la carga de diferentes puntos de la Argentina. El sector quiere tener la seguridad del respaldo y el poder realizar una cosecha exitosa que tiene que ver con el famoso efecto dominó que la imagen nos refleja en muchos sentidos para que finalmente funcione la economía de la cual tantas expectativas hay al respecto. Yaluca Barreto desde Inta Paraná con Mariano Ferreira nos muestran los detalles y los avances también del módulo demostrativo sobre la crianza y la producción ovina. Visitamos nuevamente el Inta Experimental Paraná Oro Verde donde hablamos con Mariano Ferreira que lleva adelante el proyecto de ovinos. Nos comentó sobre la raza que trabajan y además el acercamiento que tienen con el productor semanalmente. Muchas gracias Mariano por recibirnos aquí en Ilinta de Paraná y te queríamos preguntar sobre el proyecto de ovinos que están trabajando aquí en esta base y también sobre la raza que están trabajando. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, nosotros arrancamos a trabajar con este proyecto ovino en el año 2018 a través de formular proyectos para la ley ovina en el año 2017. Durante el 2017 se planificó colocar un módulo experimental acá en el Inta de Paraná el cual llegó en 2018 a través de la ley ovina. nosotros hicimos una revisión teórica de lo que queríamos trabajar y bueno en esa revisión teórica fue que se eligió digamos la raza Texel que por sus características de ser magra la carne y de alta producción como otras razas carniceras apuntamos digamos a ese aspecto digamos de la raza a la calidad de carne. Bien y ahora nosotros en Entre Ríos hace muchos años atrás éramos pioneros en la producción de ovinos y hoy ese número ha disminuido? Sí, por supuesto en el siglo XIX Entre Ríos junto con Buenos Aires tenían la mayor parte del stock ovino nacional por la cercanía a los puertos en la costa del Uruguay había puertos donde se exportaba directamente a Europa digamos el cuero y después la carne salada eso se vio disminuyendo año a año hasta llegar a los niveles que tenemos hoy digamos el número de cabezas lo cual plantea un desanfío enorme digamos porque estamos en niveles casi basales todo el aumento que nosotros podamos tener de la producción primaria de ovinos va a tener un alto impacto digamos en la producción y hoy actualmente cuáles son las zonas en donde más se está produciendo aquí en Argentina ovinos Entre Ríos está dentro de ellas bueno hoy en día se está empezando a hablar de la zona centro que son Entre Ríos Santa Fe Córdoba y Buenos Aires como una zona de potencial productivo altísimo para la producción ovina una producción ovina digamos nueva ayudada digamos por las políticas del Estado Nacional ayudados por la política digamos de las provincias y ayudados por el INTA y por la parte técnica del INTA digamos o sea todo eso acompaña a la región centro hoy que está haciendo mucho ruido la producción ovina en la cual se está trabajando mucho muchas entidades los productores las partes privadas se está invirtiendo mucho en genética las cabañas se están poniendo a punto para empezar a producir genética de alta calidad lo cual es muy bueno digamos para todo el sector y las razas que estás trabajando acá se destaca por la carne y además de eso es la principal producción digamos lo que se saca de la oveja es la lana también o solo la carne en estos momentos bueno la característica que tiene la lana de las razas carniceras en general es son gruesas por lo cual tienen el menor valor en el mercado lanero entonces y nosotros tenemos una región donde hay buena calidad de pastos así que si nosotros traemos por ejemplo razas de ovinos de lana fina acá van a ser más gruesas que por ejemplo en el norte o en el sur entonces lo ideal en esta zona sería apuntar a la producción de carne la lana por supuesto tiene un valor pero que a veces no llega a pagar el costo de la esquilla entonces bueno presenta digamos un problema y a su vez oportunidades para ver que hacemos con la lana de esta zona hay muchos proyectos de investigación en que la utilizan digamos para distintas cuestiones así que bueno todo eso está por verse y digamos es algo en lo que nos tenemos que ocupar y ahora volviendo aquí a que estamos visitando la base de Inta Paranauro Verde te quería preguntar cuántos animales tienen aquí y también lo que están trabajando sobre el proyecto de las ovejas los productores se acercan consultan ustedes se acercan a los productores para que prioricen y empiecen a activar más la actividad ovina bueno los productores a partir de digamos de la difusión que hace que hace el Inta a través de video de notas técnicas que se que se publican en las redes se acercan cada vez más o sea yo te diría que semanalmente tenemos la visita de un productor o grupo de productores tratando de si son productores ovinos que ya establecidos que han digamos heredado ese tipo de producción en sus campos están buscando tecnificarse mejorar están buscando opciones de manejo económicas para mejorar su producción después nosotros este módulo demostrativo o vino de la Estación Experimental Paraná maneja proyectos de investigación y de extensión los proyectos de investigación son proyectos de investigación nacionales en general enfocados en los problemas que se detectan en la zona por eso INTA tiene módulos en distintas zonas del país módulos ovinos y cada módulo tiene algo diferente por ser por estar ubicado digamos en zonas diferentes acá por ejemplo nosotros en los cuatro años que tenemos de vida hemos detectado digamos que los problemas de los parásitos y la resistencia a los antiparasitarios es un grave problema otro problema que hemos detectado es las vacunaciones y los planes sanitarios a veces no suelen cubrir las enfermedades que ocurren en esta zona entonces desde el INTA nosotros tratamos de trasladar la demanda a los laboratorios a los lugares digamos que producen por ejemplo vacunas para que traten de acompañar a este crecimiento o vino con digamos con herramientas que realmente sirvan para ayudar nosotros acá hoy tenemos 80 manejamos una base de 80 madres a base de pasto natural con suplementación estratégica la suplementación estratégica que realizamos es a base de grano de maíz entero y le adicionamos arvejas para adicionar proteínas esa es digamos el manejo el pastoreo es un pastoreo rotativo y bueno y se vende también genética para los productores se venden animales y bueno todos los animales acá son para generar datos es un módulo experimental bueno Mariana muchísimas gracias por recibirnos aquí en el INTA y por supuesto al estar atentos a las redes sociales del INTA Oro Verde Paraná donde los productores pueden venir y pueden buscar en las redes sociales por supuesto todo lo que van en avance respecto a los ovinos muchas gracias no por favor de nada gracias a ustedes informo para Chacra TV desde la ciudad de Paraná Gianluca Barreto Gustavo Bordet el gobernador de Entre Ríos acompaña y celebra la primera cosecha de kiwis originales de la provincia la zona de Concordia tiene la particularidad de tener una gran variedad en frutas no solo lo que es tradicionalmente cítricos dulces que es naranja mandarinas luego arándanos esta es la primera explotación que se hace para kiwi y con Ricardo Gelín cuando nos presentó el proyecto generamos la posibilidad a través del Consejo Federal de Inversiones de dar apoyo a la producción de kiwis estuve aquí en sus inicios en diciembre de 2018 y ver hoy la producción demuestra claramente que cuando hay espíritu de emprender cuando hay decisión los proyectos avanzan y en este caso realmente es satisfactorio poder tener ya el fruto de las primeras cosechas de kiwi acá en Entre Ríos la zona de Concordia es una tierra muy generosa para este tipo de cultivos hace que se puedan generar variedades y poder proyectar en futuro producciones que no son las tradicionales que no son las típicas el espíritu emprendedor justamente es lo que anima a poder llevar adelante emprendimientos de este tipo cuando recibimos ese crédito sirvió para ampliar la zona plantada que ya había un pedazo plantado para lograr hacer la unidad económica que en este momento por suerte ya estamos en una unidad que puede ser económicamente rentable la idea es empezar dentro de la actividad tratar de vender en la zona algo hay que mandar afuera por una cuestión de cantidad pero la idea es ir vendiendo acá en la zona la producción una propuesta desde Río Negro porque se trata de entrenar a los perros para cuidar el ganado ovino es una iniciativa que desde el gobierno de Río Negro lo recomendó a los productores locales sobre la utilización de perros denominados protectores de majadas que pueden pertenecer a las razas marema cubas o pastor de los pirineos para enfrentar la depredación que hace la fauna silvestre sobre la producción de ganado ovino la depredación sucede no solo también en ovejas también en cabras corderos chivos y lo hacen los pumas y los zorros colorados a los que se le suman también el chancho jabalí esto fue detallado por el secretario de ganadería provincial Tabaré Basi el funcionario explicó a Telam que la zona más afectada es la denominada diagonal semiárida que está situada en el norte del departamento de Cuy y también dijo que fue planteado como una problemática regional de toda la Patagonia no solo de Río Negro desde el gobierno provincial se dio por esta razón para acompañar la situación también un financiamiento para que el INTA desarrolle un criadero de esos perros en el campo experimental que tiene en la estación de Bariloche que se llama Pilcanilleu y se dispuso de créditos para que los productores puedan comprarlos bien bueno esta es una medida para cuidar al ganado ovino insisto no tiene una medida ni desde la crianza doméstica ni la adopción sino para tener un fin y al ser destinado hacia el INTA podemos confirmar que es desde un método por supuesto de bienestar animal desde esa crianza del perro hasta que lo puede otorgar un productor que lo haga falta esta es una problemática que quizás suena extraña escucharla desde la región que sea donde estés pero si sos de la Patagonia es muy común y también a veces llega a ser muy desesperante también vuelven nuestros caballos a la Rural una edición que estuvo suspendida por la pandemia y Carlos Solanet el como director comercial de la Rural nos cuenta de qué se trata y qué expectativas hay porque comienza mañana 31 hasta el 3 de abril inclusive hasta el domingo bueno la verdad que estamos esperando una edición realmente muy especial después de de la pandemia que ya hace dos años que no no se ha podido realizar por razones obvias creo que va a ser una exposición que realmente nos va a sorprender hay un entusiasmo enorme de todo el sector ecuestre ya sea tanto de la industria como sobre todo de todos los criadores por venir a mostrar el trabajo de muchísimos años o sea uno cuando cuando se convocó un criador ese criador viene a mostrar la producción y la genética que lleva muchísimos años de desarrollo y bueno quiere ese escenario y nuestros caballos es el escenario natural para mostrar la mejor genética de todas las razas ecuestres que hay en la Argentina más todo lo que tiene que ver con la industria ecuestre que tiene realmente un volumen de actividad muy importante y viene creciendo todos los años así que vislumbramos nuestros caballos realmente como un despegue muy fuerte pos pandemia ¿Qué propósito tiene esta nueva edición? Mira el propósito es volver a poner en escena lo mejor de la genética ecuestre que tiene nuestro país con las exposiciones nacionales y finales nacionales de todas las razas en un escenario armado de manera totalmente profesional con toda la industria de productos y servicios alrededor del caballo y en un producto ordenado prolijo donde tengas tanto pistas internas como pistas externas que la gente pueda venir el especialista de caballos el criador aquel que le guste un caballo y también la familia de Buenos Aires que pueda venir acercarse o quien quiera que pueda venir acercarse a ver esto que es tan lindo como es la actividad ecuestre sus pruebas sus competencias ¿hay alguna novedad? la novedad es continuamente se renueva que son esos casi 400 caballos de alta calidad genética que compiten entre sí mismos y bueno te repito son las finales nacionales entonces esas novedades se vienen repitiendo a nieve vienen a competir por realmente cuál es el mejor animal de la Argentina ¿qué se siente volver al ruedo después de dos años de pandemia? bueno realmente primero un orgullo porque es poder mantener viva realmente una actividad muy importante como es la actividad ferial la actividad del turismo de reuniones la gente necesita juntarse necesita disfrutar de las cosas que lo tienen que lo que que comparten o de las experiencias que uno comparte con amigos y también la generación de negocios ¿no es cierto? o sea una feria no se olviden que es un punto donde se junta la oferta y la demanda uno viene a mostrar un producto otro viene a ver un producto o a comprar un producto así que la verdad que estamos muy orgullosos y muy contentos de poder estar volviendo a esta normalidad en un negocio tan importante ¿cómo ve la participación de la gente en esta nueva edición? la veo con una afluencia realmente muy fuerte de gente lo que se viene dando en la reapertura de este mercado desde septiembre del año pasado que comenzamos con algunas ferias de diferentes sectores la primera fue una feria de caballos tanto de caballos como de la industria ovina que se hizo en este predio lo hicimos en septiembre fue la primera pospandemia con todos los protocolos de cuidados que exigen los diferentes ministerios y la verdad que fue superadora hubo muchísima afluencia no solamente de ejemplares de criadores sino una afluencia de público realmente muy muy buena y con un grado de satisfacción muy alto y por último de alguna manera esta expo es la antesala de la tradicional exposición de Palermo la exposición de Palermo es la exposición de Palermo es una exposición única y repetible que tiene ya más de 134 ediciones con esta la que vamos a realizar este año donde es realmente la cuna de la genética y la cuna del sector agroindustrial esta exposición yo creo que es una exposición específica de cada raza donde como antesala si se puede decir que ya se empieza a venir a testear los diferentes animales que después muchos de ellos van a ir a competir a Palermo en ese sentido si es una antesala Cenaza en Mar del Plata lleva adelante el control de residuos regulados en una ciudad que necesita el monitoreo por supuesto y que a veces te solemos compartir en vivo que pasa en Mar del Plata hasta ahora vamos a conocer el trabajo del Cenaza el Cenaza verifica los residuos orgánicos de las naves aéreas y marítimas que arriban a puertos y aeropuertos de nuestro país con el fin de evitar el ingreso de plagas y enfermedades estamos en el puerto de Mar del Plata haciendo el control del programa de residuos regulados bajo la resolución 645 del 2022 hemos subido a los 7 buques que han llegado a Mar del Plata algunos de bandera propia como el Fragata Libertad y el buque Doctor Cuseis y los otros 5 son buques extranjeros hemos hecho la inspección de los residuos regulados que son los residuos orgánicos que se producen en el propio devenir de las cocinas de los buques y que ese residuo tiene que tener un tratamiento especial en caso de bajar a muelle así que bueno hicimos las inspecciones correspondientes viendo las capacidades el estado de las cocinas los almacenes como está el estado de los buques y se ha dispuesto el destino para todos los residuos según la resolución con muy buen acatamiento de todas las titulaciones y un muy buen trabajo de los compañeros de tráfico de Mar del Plano esta es otra de las acciones que cumple el CENASA para cuidar el patrimonio sófito sanitario y la salud pública de la República Argentina en Paraguay se presentó el programa de producción orgánica oficial para todo el país este comité se formó en el año 2011 o sea que tiene ya sus años y venimos trabajando con el objetivo de posicionar a la producción orgánica y darle mejores oportunidades y sobre todo apoyar para su desarrollo y expansión vemos que es una sobre todo para la agricultura familiar campesina es una oportunidad muy grande porque nuestro país siempre está siendo mirado sobre todo desde países más desarrollados para la para la provisión de ciertos ciertos rubros ¿verdad? en forma orgánica o sea natural sobre todo Estados Unidos Europa tienen demandas muy altas de productos que puede producir nuestro pequeño productor para nosotros significa sobre todo la sostenibilidad del trabajo que venimos haciendo porque en este momento son las empresas privadas como por ejemplo Aspa que es el mayor ingenio azucarero acá en nuestro país Ivernia la cooperativa Manduvirá y otras empresas y iniciativas que son iniciativas muy grandes que están trabajando digamos que el impulso más grande está desde el sector privado en este momento también de las instituciones de las ONG que estamos haciendo trabajo con los agricultores con la agricultura familiar campesina entonces necesitamos un acompañamiento más directo desde el sector público entonces ese es el objetivo de que este programa nacional sea impulsado desde el sector público de hecho que este comité que estabas mencionando el de promoción de la producción orgánica está establecido por ley y por ley es el ministerio de agricultura el responsable del fomento de la producción orgánica entonces lo que estamos haciendo es una alianza del sector público con el sector privado para promocionar este sistema de producción que puede dar muchas oportunidades de mercado al pequeño productor y estamos viendo también que a nivel local no solamente para exportación como el caso del azúcar sino que a nivel local se incrementó muchísimo la demanda de productos orgánicos y esto tiene que ver también un poco con el con el cuidado de la salud o sea es muy conocido que actualmente hay mucha difusión de informaciones médicas y científicas de que ciertos productos que son colocados en la agricultura convencional por decir así son tóxicos para la salud entonces la gente busca cada vez más acercarse a lo natural acercarse sobre todo a lo que consume ¿verdad? porque los productos de consumo son los que finalmente promocionan la salud o perjudican la salud entonces por eso hay cada vez más personas interesadas en consumir productos orgánicos y estos productos tienen un proceso especial digamos de trabajo y requieren de una certificación porque estoy escuchando que algunos emprendimientos mencionan así como orgánicos probablemente no dimensionan lo que significa un producto orgánico porque este requiere un proceso de certificación y de trazabilidad y es un proceso bastante minucioso y que dura como mínimo un año ocho meses donde el productor está embarcado en cuidar sus prácticas y sobre todo inspectores que van e inspeccionan para dar la certificación agritotal.com de mi celu a tu pantalla votarán nueva prórroga del traslado del mercado de Liniers a Cañuelas con esta nueva aprobación los legisladores alcanzaron la décima séptima prórroga sancionada en el mismo sentido la última de las cuales fue aprobada a fines de noviembre del 2021 cuando quedó fijada la fecha de tope para el primero de abril que es este viernes agritotal.com bueno este es un traslado que sucederá que te lo veníamos compartiendo seguimos de cerca este cambio que traerá y también siempre te acercamos a vos agritotal.com y revistachakra.com.ar nuestros portales predilectos ahora en Buenos Aires la temperatura 15 grados estamos llegando al final de este noticiero central y te voy a contar qué pasa con el clima porque yo también quiero saber qué pasa cuando termine mi día qué va a pasar porque la temperatura bajó en Buenos Aires mira mañana jueves 8 grados la mínima 21 grados la máxima el viernes 10 la mínima 22 grados la máxima sábado 13 grados la mínima y finalmente 24 grados la máxima que si vemos también lo que nos espera desde el cielo es un cielo parcialmente nublado para los tres días el sol va a aparecer algo muy parecido a lo que pasó hoy en Buenos Aires el sol está presente y siempre que puedas absorber vitamina D será mi consejo así termina este noticiero central el anteúltimo de marzo y me da mucha emoción compartirlo siempre para estar ahí acompañándote en tu calendario en que llega que es un nuevo mes que lo recibimos el viernes pero mañana jueves sí que terminamos el mes acá en vivo y en directo desde Chacra Televisión y te esperamos mañana será otro día y no cualquier día porque cada día es único por eso hasta mañana en la semana y y y y y y y ¡Gracias! ¡A la suerte hay que ayudarla! Con el Kini estás a seis pasos de tus sueños ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6